Estuvimos en todo el sistema Transcaribe haciendo una campaña de socialización en el tema del Día Internacional de la Mujer, explicando el por qué hoy es un día conmemorativo en torno a la mujer, diciéndole a los varones que por favor, que venimos del vientre de una mujer, que nuestras hijas son mujeres, que nuestras esposas son mujeres, son seres que merecen todo el respeto y la admiración de nosotros como hombres para que nuestra sociedad pueda desarrollarse de una manera pacífica, de una manera tranquila y acorde con los principios éticos y morales de nuestra religión. Que desde la personería cuentan con unos servicios acordes para la protección y la defensa de todo lo que tiene que ver con la mujer.